Es un niño encantador, es el centro que me pina, es la guía de mis ojos. Es un canto de mí, yo estoy tan orgullosa de él, y se lo has dicho, pues no se lo he dicho, se lo quieres decir, y más allá, porque ese niño sintió el rechazo de tu corazón cuando se estaba jugando a tu tiempo. Tú se lo quieres decir mucho, me siento tan afortunada de que eres un hijo, estoy encantada de que me tocaste a otra mamá, y que eres mi hijo, y te amo tanto, hijo. Es tan importante que tal vez tú, o yo, o tal vez, fuimos sospechos en esas circunstancias, en que nuestras mamás sabían todo de eso, en que todas nuestras mamás estaban tan presionadas, en que habían perdido el trabajo, en tantas cosas, y no entendemos por qué sentimos que la gente nos rechaza, que aparte son cosas que van a ser nosotros, que la gente ni se entera, que no es nosotros, nos sentimos rechazados por todos, tal vez es eso. Tú tienes que decirle a tus hijos, que puedan desearles que los amas muchísimo, y que estás orgulloso de ellos, y papá, por favor, abraza a sus niñas, díganles que las quieren, respeten a ella, aunque ni más, estén cercanos, cercanos a ella, y mueren sus niños para ellos. Y además, los abrazos de papás, los abrazos de papás, de papá, reaccionan a su niñidad. Esta mujer me dijo, y verdad, tengo VIH, tengo VIH, y sola, y mi hija de mi casa. ¿Y sabes qué me da tristeza? Que todos van a tener una fiesta, y mi hijo, no tengo que complicarse de su fiesta. Pues le dije, pues, hoy la mujer va a invitar una fiesta, porque van a necesitar a su hijo, un niño, como el hijo, un hijo, un hijo, ¿no? Y gracias a Dios, a la madre, le pudimos pagar la fiesta, le pudimos pagar la parte de su pobre, o su hijo, y todo. Se pueden estar tan solo, tampoco. Maravillosas. Así es que, yo te invito, Nicodemo, a entender que había que nacer de nuevo, ¿verdad? Y sí. Dice, entonces, tenemos que nacer de nuevo, y tenemos que tener el tigre de nuestra madre. Bueno, nosotros tenemos, estamos infectados por algún colegio. Y tal vez, para los pecados, hay un personal. Pero, ¿cuál es el camino más rápido a volver a los caminos de luz? A llevar el camino recto, al camino de amor, al camino de la libertad, de la pureza de nuestra matrimonio. Porque Dios ama que los esposos se muden. Ama esto. Pero no podemos entender la perversidad en nuestra relación. Fuera toda pornografía, debía hecho de duda. Porque tú, un hijo, bendiga por Dios. Porque tú colaboras, tu cama es una almohada. Donde Dios imprime un alma eterna cuando tú te crees como mujer. Fuera todas, todas esas costumbres de la prostitución. Les sería todo horrible. Cosas, todas espantosas, desviadas. Cosas, el amor es lo que más nos une. El amor es lo que más nos hace experimentar y hacer. Entonces, debemos de entrar en el corazón de esta mujer. De la Santísima Virgen. En el corazón de un ambrado. Quien se acerca a ella, todo queda en evidencia. Lo que anda mal. Lo que andamos mal. Cuando entra esta mujer, sale la brujería de la casa. Cuando entra María, sale de toda pornografía. Toda la impureza. Queda en evidencia. Que andamos mal. Andamos con caminos desviados. Y por eso nos duele el alma. Por eso nuestros niños están inquietos. Entonces, cuando entra María, queda en evidencia toda nueva era. Que es brujería modernada. Brujería modernada. Ellos son resombrados de la cantidad de nueva era. He visto en estos tres días que estamos aquí. Y quiero explicarte lo que yo pedí. ¿De acuerdo? Pero te digo una cosa. Los objetos de la nueva era. En las prácticas de nueva era. Te hacen un efecto inmediato. Quiere decir que cuando vas a escucharme hoy. Y demás se te van a recorcer las vidas. Se te va a recorcer el corazón. Hasta te vas a atacar. Escucha con mi vida. Para ser niña. Tienes que conocer nada más noción. No. No se va a creer. Escucha. Escucha la verdad. Entonces, ya podrás decir en libertad tú. Nadie va a cruzar. Vamos a dar una noterrada desde el evangelio. Desde la detrás. Y desde la línea. ¿Ok? Adelante. Vamos a darle otra otra otra. Más. Ok. Nada más antes de que resorteo. Porque me preocupa eso. Los niños. ¿Cómo les está llegando el ser ex como dioses y no moriréis? Simplemente. Yo tengo un programa. Espero que subamos pronto. No sé si le están. Las caricaturas más religiosas para ganar a los niños. Sí. Bien. Las caricaturas jamonesas. Todas. Por ejemplo. Esta maravillita de Dios. Caballero de... No. 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 Sí. Y si tú das las siete esferas de trapón. Iba a vesurar la 행rina del adversario del mundo. ¿Quién es el adversario del mundo? ¿Sabrás? Todo es resucitar. Todo es tener. ¿O eres? ¿Sereis como dioses? No. ¿ NVantly? Y dame la semana que vosotros condenöse. Cuando tenemos constalación. con los niños aquí me ha sucedido más que en otras partes de la República que los niños se nos ponen mal en las conservaciones se sienten mal no puedo estar ahí se entableran no van a estar así hasta los niños chiquititos no pueden decir mamá me voy a pedir a la bebé porque en Colombia hay una misión con niños en el 2006 un niño en el momento de la consagración empezó a revolcar espumar con la boca es colón de los gritos y demás lo llevaron a la dirección pueblos misioneros se vieron que está pasando esto es origen epilepsia como es origen espiritual ¿saben que tenía que hacer? las características del niño es cristiano claro pero ¿quién te dice eso? esto es lo más perverso esto es lo más perverso esto es también los niños creo que no en el internet y los jóvenes y se trata de matanzas y erotismo al mismo tiempo salgamos a matar salgamos a violar salgamos a mutilar sangre por todos lados erotismo una cosa no nos tardamos en tener policías en todo el país porque se están huyendo por eso yo les iba a pasar a ustedes un corto de unos dos minutos para que entendieran esta conversión que están viendo los niños y los jóvenes ¿sabes qué? no quise provocar de ti el daño espiritual de los niños a ver ¿sabes alguna cosa? no quise que ese mugroso no quise entrar en este tipo ¿y sabes por qué? yo me preocupo muchísimo porque ¿qué va a ser de un niño que lo ve todos los días? él puede matar a su padre a su madre violar a su madre mutilarla quizás sucedió cosas entonces por favor papás mamás es más fácil dar un teléfono de dar un chiquillo para entretenerlo en el tráfico mamás de cuatro mamás que no se quede mamás que no se quede toma la tráfica el no se quede el internet en el cuarto el internet en el cuarto le da acceso a Satanás con toda su maldad a los ojos del niño a los ojos del cuerpo y se va a batir con nosotros porque lo que están viendo los niños los está deformando incapacitando para acabar tu niño está hecho para mal para respetar para cuidar de tu vida y ¿qué se está haciendo? se están usando están volviéndose una mente perversa es poco lo que paga para tener muchísimos homicidos historia de la vida de los ojos vean lo que estamos pasando el otro día en Guadalajara lo sucedió que un niño vino del teléfono y le dijo estaba presentada y le dijo te voy a hacer experimentar algo patrícia vamos al baño va al baño niño y entonces le dijo respira no se si fue el colegio y le da un trancazo de lejos en el corazón del niño hace que se pague el corazón del niño por unos con ninguno no se y luego experimentar que recobra conciencia y que sigue el corazón oye esa es cultura de la madre esto lo está explicado es verdad es cultura pero estuvo como ellos ese año de 12 años que tiene una falta de sentido por el cual vivir porque sus padres están entretenidos también yo veo a las mamás todo el tiempo presentada hay mamás que pone ya quiere celebrar acá en el mismo ya dice que se quede en el mismo se arregla ¿sabes de qué es? que queremos ser adolescentes que no hemos pasado que necesitamos conocer nuestra nuestro amor y repetir la única amada por Dios entonces vamos a pasar adelante 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 ¿qué quiere hacer Dios? ¿qué quiere hacer Satanás si se cree en Dios o en los bebés? si Dios da la vida pues él tiene el poder de la vida entonces ahí te pongo una de las risas que tenemos nosotros vamos a ir hacia atrás para que veas como recojo los bebés viste viste el rostro tan hermoso de que los hijos hay pero así los escorre aquí y están deshidratados y tú vienes los rostros dolientes de esos hijos y vienes los rostros dolientes de los niños de los cielos que están viviendo la batalla de la vida de la madre y ellos están tratando de salir en el canal del parco y llegan a matar los que tienen miedo de salir de la escuridad pero lo único que los dos es sentir el aliento de su mamá y el aliento de su mamá y entonces la madre rellena su rostro estos niños acaban con un rostro tocando el día entonces adelante quiero que vayamos a lo que va a ver para mi encima la nueva era se viste en el territorio de Guadalupe de caminos nuevos que se pueden alternar con la fe cristiana y ni son nuevos ni son matrimonios con la fe cristiana meditación trascendental meditación silva yoga flores de baba ¿qué se está recorriendo algo? me voy a decir feng shui rey ángeles de dudosa procedencia chavales buenos brujos con santos santería horóscopos sodiagno piezas benéficas espiritismo constelaciones familiares etcétera 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 pero todos tienen un principio no moriréis rey de la nación y sedes de los tendrás poderes con los amos por azonar hay con el salvador haz un curso haz un curso con madre y cuando acabas el curso ya tienes una instalación bajas o sea disculpenme pero los apóstoles eran enviados por los manos porque necesitaran el chaco los apóstoles fueron golpeados pago y pago por manos y grupos de comunidades que decían Dios es el entregue para sanar que les decían nosotros no tenemos secreto nosotros sanamos en el nombre de Jesús nadie te va a pagar o sea un don del Espíritu Santo que me puso y peor si te cobra eso no es cierto eso es muy claro adiós sientes nostalgia cuando no te ha hablado de Dios cuando no te ha hablado de Dios sientes nostalgia de unir de Dios tu corazón está hecho para él para amarlo para conseguir el amor para experimentar el amor de Dios entonces te intercepta tu compadre tu comadre que dice ven que es el recurso padrísimo alzada con las manos y me ve que el comadre entonces fíjate ellos dicen Dios está en todo todo es Dios y nosotros también es Dios y ahí está el cenizco los dioses tienen necesidad de unirse al absoluto y al personal de unirse al universo y para aquellos que tienen a Buda y que tienen la gran intensidad de unir te quiero decir que Buda decía que era un imperio médico para lograr la eliminación entre Dios para Buda Buda era un atrevo es un imperio médico para lograr la eliminación entre Dios y Buda también dijo que todo es sufrir no dijimos que se necesita el sacrificio para renunciar el mismo para amar al cielo eso es cristianismo entonces para Buda el doctor que sufre el iluminado no sufre no 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 sufre padre sufre compadre padre sufre no está aquí no está aquí para esto es cuando venga y le voy a dar una bendición de cinco mil pesos y con esa y con esa la bendición ah pero su padre es bien que se le doy más fuerte no y le ve mejor porque para muchas personas protestantes que tú busques a Dios y le ves tu y le digas te recibo como un señor te va a ir bien en nada pues escúpenme yo me he de la mitad de los ojos a ver si les fue muy bien económico algunos ya eran ricos o sea no se aprendían un día etc pero otros vivían y amaban a Dios lo buscas por dinero lo buscas por los religiosos y bueno vamos a seguir y entonces vamos a entrar luego porque dice aquí yo soy la mamá C soy un hombre C soy maestro C es eso el anterior es hundirte con el absoluto y personal dividir dividirte para no sentir ni dolor no experimentar ni dolor ni tanto que te creas a una persona y su persona la dola ni es entonces también te va a ir Buda Buda dejó a su esposa y a su hijo único y se largó a buscar la dedicación y yo voy a ver a una persona que se había equilibrado una persona tan pobreza no puede haber venido en el que libre sube y sabes una cosa Cristo no se fue Cristo no te abandonó Cristo se quedó y se quedó en la cruz para Buda tiene que haber sido un fracasador porque todo es sufrir para Buda el mismo el iluminado sufrir vamos adelante pasos para experimentar ante los pies posiciones técnicas se hacen intentos de cristianizar las formas pasos para orientar hacia la salud interpersonal ok son técnicas de concentración profunda a través de palabras sagradas mantras de llevar a las profundidades del yo requiere de apagar el mundo intelectual y imaginativo y sentimiento vamos a seguir ok abriendo chavras tú te ves abriendo chavras no eres alegría yo voy a yoga porque mira mira pero no es que irá me da risa porque nadie en oriente hace yoga por el suicida nadie es como si alguien que tú ves entre los musulmanos es algo que no sabe la gente para que se leen apropios para ver como tu ciudad mía ¿no es cierto? entonces ¿qué tú desde ninguna no diga yo 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 soy de la universidad yo soy muy avisa pero en el caso de el programa no hay práctica y desde el tipo de televisa que la fue patito ¿cómo se llama señoras? ¿cómo se llama? ¿alentro ¿alentro malentro desde que sale luchando con sin camisa ¿no es cierto? y con su joya de la calle y así suposiciones todas todas nos quieren hacer todas señoras es incompatible incompatible es el de los señores es un de los estrés y te voy a decir ¿por qué? hay un padre los mismos elementos del jardín de él teníamos el árbol el árbol la siguiente ¿sabéis con dos es ¿verdad que sí? no bien ¿sabéis con dos qué tenemos aquí? la columna ¿verdad? eso es tu árbol que tienes que poner bien pegadito a la madre a la tierra que ahora te invita el papel del tránsito ¿eh? tú tienes que poner tu primer chakra que está en la base de tu árbol tu raíz no lo tienes que lidar al cielo como decía para el niño tu raíz la tienes que poner y la tiene ¿ok? y luego te dicen que tu primer chakra chacra raíz lo tienes entre el árbol y los secretarios ¿qué curioso? ya ahí vas a ir todos los beneficios de la parte más contaminada del cuerpo hacia arriba ¿ok? bien ¿dónde está esta hirviente? ¡ah! enredador de toxis enredador de toxis hay dos energías dos energías ¿eh? ¿qué? cuando te pones en tu corte loco y empiezas a respirar y con notas musicales y con rocitos y todo tú vas a tratar de que salgan de toxis y empiecen a cruzar hacia arriba tu árbol y cada cruce se llama chakra o huega de aquí que está relacionado para ellos con algunos órganos del cuerpo según los hinduistas se tiene siete chakras al lugar de la columna para los hinduistas se tiene cuatro ¿si? entonces este sería hinduista ¿verdad? ok fíjense el rojo sería entonces el chakra primero el chakra raíz nadie señores nadie no podemos creer en lo que nos dice en la iglesia pero qué fácil traemos un montón de batallas eso totalmente de orden espiritual ¿por qué? porque ninguna radiografía te sale en los chakras no te sale en ninguna tomografía no te sale en ninguna resonancia no te sale en la ecografía no te sale en ninguna patria no es nada hambre en el cuerpo humano no hay nada entonces ¿qué tratan de hacer que estas dos serpientes una masculino femenino positivo negativo blanco negro caliente frío hombre mujer se vayan cruzando y se apareen a nivel de la nariz y luego cuando logras que estas energías que lleguen y luces hasta acá se te abierta este ojo entonces ¿para qué tienen que sensar el tercer ojo? para tener un iris con los santos seris como Dios pero estamos buscando eso y entonces comandé voy a poder levitar voy a poder levitar entonces cuando yo me hago un mal de tío cuando yo me hice a la pisa yo también voy a morir y si se puede estar bien pero es más facilidad o posesión que poseen y eso nos ha equivocado de carlos y lo sabe en San Cristóbal de las casas donde se están puestos con los maestros ascendidos estos mal que caminan hasta por las paredes entonces que es que quieren orar que ellos empiezan a escuchar su espiritual guía que son los espiritual guía los ángeles vengan ángeles discúlpenme los ángeles no son nuestros datos discúlpenme los ángeles están en servicio de Dios y ¿quiénes se aprovechan la tercera parte de los ángeles del cielo caídos que vacían demonios y que quieren arruinar después empiezas a escuchar voces y te pasa que si empiezas a adivinar cosas anticipar cosas Jesús es el pastor Jesús es quien da la vida de los espirituales Jesús te ha te ha recuperado con su sangre preciosa y la santísima bien que nos vamos a ir a las últimas te voy a decir lo que expresa lo que expresan exorcistas sobre lo que decimos de Dios de Dios para entender vamos a darle otra vez bueno nos hace que la ternura inspire temor entonces la ternura no me entiende macho porque es un problema para ti ¿no? y estamos familiarizándonos con lo de que vean eso por ejemplo dejaron unas máscaras los ojos los ojos ok adelante ah fíjate este peón es esa esa por favor la ya los trae poquitos adelante adelante creo que esta otra la siguiente ok debe ir mal ok bueno no no era eso dice dicen los exorcistas que han dicho Satanás ella me deshace todos mis planes aborrezco que Dios esté bendigado desde ustedes dignas creeduras mortales su amor la aborrezco porque ella suscita tan ángel que me rebatan las almas ella es el camino más corto a volver a Dios padre y fíjate la odio infinitamente es la creatura más alta y más santa dice dice Satanás dice aquí hay un buen caso que algo que va a poder decir él la adiós para que desprezo para que fuera más bastante en la habitación es mi placa enemiga que te rime su al inter verdad que obedece decir ciertas verdades que no quiero yo odio la verdad porque la verdad es él yo someto políticos y pecadores pero es peor a lo que ella hizo el eterno adelante la siguiente ok el triunfo del corazón invaginada de María ¿cómo se va? a través de tres actores o sea que va a venir el rey de los dios a través de tres actores de ser monfort a través de la propia María de los sacerdotes del fuego y de los pinos y la virgen se está levantando un negrito de inocentes a través de la consacración nosotros este fin de año ya llevamos 80.000 niños que han recibido este mensaje y que están tomando estar en sus manos la biblia en el 13 de mayo de 1917 pide a los niños y nuestro único quieren ofrecer su vida a Dios y estarían dispuestos a aceptar todo lo que le 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 dios para que el no esta primera guerra mundial y vuelva la paz por la conversión de los pecadores y los niños sabían que lo que debían contestar a Dios los iba a con meter de manera irreversible y le dicen si tenemos entonces ella le sonríe y le dicen que pues no tengan miedo porque la gracia de Dios va a estar con ustedes y les dice que pronto acaban esa guerra pero que le venía una pero vino la segunda granja vino Hitler con los campos de concentración y vino también la bomba de Schoen a la Sáfrica solamente todos hubieron quemados menos los jesuitas que rezaban el rosario en ese lugar y aparte la Virgen en todas sus apariciones al elevarse y los niños en la mancha que subían al cielo les decían rezen todos los días de Rosario dos veces les digo rezen en familia se fijan porque estamos sufriendo tantas caramiladas porque las familias nos dejaban de pasar porque las familias no nos conectamos con esta forma de vida al corazón de María en el cual brotan gracias de Dios porque entre ella y la Santísima Trinidad hay oleadas de amor hay melodías hermosísimas hay fuentes de salud en ella entonces así como por el color militar en ese bajo ambiente pasa pasa de la madre al hijo los minerales los nutrientes y el oxígeno y salen del rellito las impurezas que en el cuerpo de la madre se limpian así nosotros al izar Rosario que tanto le comenta la vida porque ella inició el camino curación y ayuno me acaban de decir unos de una manera que acaban de ayudar 13 días seguidos para purificarse y tener poderes nosotros nosotros queremos ayudar un solo mismo y se sorprendió para que unas prostitutas que dejaban de salud de graciosos escucharon los programas vinieron con nosotros y me contaron su experiencia pero quiero que nosotros ayudábamos los viernes para que caieran y que páramos hasta los extra cuentos y nosotros no somos capaces de sacrificarnos si los demordos que se odian entre ellos trabajan para hacer mal en la lo que o es posible que nosotros los hombres por amor no nos sonamos por el bien de los más inocentes y a través de los cuales la mujer respira de sol con el mano en sus pies pisa la cabeza la serpiente ella va a vencer a satanás a través de los niños y de los hijos así es que Dios queremos invitar primero a amarnos a porque la casa donde entra la familia llega una y se apresiona la santidad y la liberación del alma porque ella inmediatamente mete en el corazón a su Jesús entonces ¿qué otra cosa necesitamos hacer volver a la oración de familia mínimo una vez a la semana tienes que llamar a tus hijos papá porque tú eres el sacerdote de esta casa el que protege también de los a espirituales de la mujería de la rebaida de la hechicemia de la iglesia tu papá eres el padre a tus hijos a tu familia a tu esposo a eso tienes que meter esta arma en tu casa tu padre el llamaba a su árbol pues hablaba que que la sal son y entonces cuánto tiempo se duraba en usar esta arma para que tu familia vuelva al amor para que acaben las ofensas el mal humor las groserías que no son normales el mal humor que no es normal las borracheras y adicciones que no son normales Satanás le gustaría que todos a nosotros tirados orinados orinados sentientes como tenían antos que fueron maestros de la universidad que fueron químicos que fueron abogados tirados o indigentes pero ella es la mencionada y que lo dice puede llegar a ayudar a tu familia de una manera trascendente a través de Rosario a través de esta arma y de hacer pequeños sacrificios como la San Francisco José y Terus te vamos a decir que bueno aquí se está tratando de resucitar el ejemplo de oración inambrada de la Virgen que es la liberación de todos y volver a los hermanos de Dios a través del miedo de oración trae a los niños al miedo de oración ¿qué es el miedo de oración? a ver quiero que venga mi compañera al miedo de oración y también para José ¿qué debe? los sábados de 5 a 6 los sábados de 5 a 6 ¿verdad? de 5 a 6 ¿cuántos niños están viviendo? como 30 25 aquí en casa de bueno estos niños están combatiendo los inocentes con el arma de la mano ¿sí? habiendo dicho sucia a Dios toda mi vida y a su pleno ¿sí? y yo tomo esa razón y hago el exacto y eso es por la paz de la conversión en el médico y que estoy y que los muchos aquí nos enseñen mucho por ejemplo voy a poner lo que fue ¿no? una vez quería apuntarles una película y este y quería ver a la vez que tenemos allá en Andá para llegar a y le dije a su mamita ayúdame a agarrar la mesa para comer el caño y entonces su mamita más chiquita la veía y le dice pero agárrala con amor porque es su trono y todo lo de ella debemos cuidarlo con mucho amor entonces yo me dije ¿cómo voy a agarrar el trono en para usarlo de cañón para proyectar una película pero o sea esto trasladaría a por ejemplo lo que os queda hablaba de la madresa cuando uno se consagra a la virgen ya es nuestro cuerpo o nuestra alma sin cuidad de la santísima virgen y porque de ella hay que tratarlo con amor y hay que cuidarlo y así y más cosas te enseñan a los niños pero no sé cada día hay que encontrar las cosas y fíjense que los niños no tienen miedo en decirle Dios toma mi mira tu venal es que yo te la me vuelvo haz por el proyecto entonces yo te pido que hagas tú también tu conservación aquí haces esa reparación para tener la conservación así es que los los niños salvarán el mundo dijo padre pido pero si no nacen niños en México nos la vamos a ver con justicia si no nos salvemos a la vida por esa confianza de que soy el mayor con de Dios y si no nos volvemos nosotros como niños porque soy los niños los que son como niños que tienen en el cielo entonces yo os invito a ser realmente limpios a tener unos ojos limpios unos lente limpia y un corazón limpio del camino más fácil que es y su maturado de razón y le vamos a dar un aplauso porque es una pregunta y me gusta unidad me gusta que hiciera que lo que no más si quiere darme una pregunta apodéchen nosotros ya nos vamos mañana pero aquí queda su padre trae los respetos y es muy honesto así es que haya que preguntar brándola allá si 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 usted debe preguntar a la señora de el si se pueden acercar acá hacer una fila para tener aquí con el mi foco y todos puedan escuchar la pregunta gracias Dios una pregunta de cuando usted mencionaba de que el sexto día el demonio bueno el demonio rechaza a Dios entonces dice que el demonio rechaza a Dios O sea, no, 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 el sexto día me dio Dios al hombre, lo que era muy bonito, sí, que era mejor que cualquier otra obra que había hecho, ¿no? Que la creación, entonces, ella tuvo una represión al hombre. Entonces, mi duda es de cómo Dios espera más tiempo para que sea de justicia, porque sabemos de qué, vuelve a Dios, no quiere dejarlo con Dios. Fíjate, si nosotros hubiéramos venido nada más como opción, amar a Dios, no debe ser un hombre, nosotros estamos a prueba aquí, una prueba de fidelidad a Dios Padre, de que hemos recibido todo y que nos ama, que nos ama y nos quiere en el cielo, donde, fíjense, poco pensamos en el cielo. En el cielo, nadie se muere, todos se aman, sí, hay cosas que en el oído, no hay enemigos, siempre se duelen, hay melodías en el cielo que jamás hemos escuchado, que nos vamos a sorprender, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿cuándo aparece la Virgen? Como escuchamos años celestiales, y hasta las piedras parecían con tan soles, toda la naturaleza se veía diferente, ¿no? Entonces, estamos en la prueba, nadie puede forzar a amar a Dios, entonces Él te abre la puerta, para que tú le ames o no le ames, le ames o le deshaces, para que tú sigas sus caminos o sigas los tuyos. Y eso es la prueba. A ver, hay niñas, y además de la regla, yo no sé lo que no me viene a evitar. Oye, tenemos un lujo aquí. A ver, hay niñas, hay muchas dudas y no les de pena. Yo también, pero porque un día, ¿saben cuántas cosas me he preguntado a las reglas? Por lo que haces, todos nosotros, ¿no? Sí, ¿cómo reza a un niño con sus capacidades de verdad, o niño autista? ¿Cómo reza? ¿Cómo se le da esta vez? Oye, mi nombre lo dijiste, pero yo concluí eso, muchísimo, que es esta palabra. Yo les dije a los papás, ustedes confían en la amor de Dios. Ustedes confían en que Él tiene un proyecto magnífico en esta creatividad que no le dé. No se escuchan. Ustedes a ti, en que ustedes se desgastan por aprender a él. Tienen ustedes conciencia de que Dios está haciendo un proyecto hermoso en este niño. Este niño primero, ya tiene su nombre escrito en el cielo. Se van a tener que preocupar de los que han sido sanos, que llegan al cielo, porque él se va a llegar al cielo. Y aparte, fíjate, en el cielo, este niño va a ser de los más valiosos, de los seres más hermosos, más veloces, más felices. Y si ustedes saben aprovechar esto, también ustedes se pueden mover su persona, su ser más bella, más hermoso, más grande de la vida. Y seguramente, ese amor y ese desgaste que ustedes están haciendo por cuidar a su verdura, que nació malviste, que ejemplo, para qué hijos suyo, que nació en él. Y si yo hubiera nacido como mi hermana, como mi hermana, como mi hermana, que recibí el condicional de él, en amor a mis padres. Y aparte, ustedes no saben ese esfuerzo que hace esta obra de Dios, como se expande, también es aquilógeno que nos dan a almas. La cuestión es esta. Has dicho sí a esta ley, sí a esa condición. ¿Quién de ustedes quiere venir a decirle a Dios, yo no entiendo a Dios, pero le digo sí a esta vida, sí a esta condición? Y hay algo que hacen los santos. Son los santos. Y dicen sí y gracias. Y saben que todos con su papá se forman. Y fueron con su verdad, y fueron con decirle, digo sí a esta vida, digo sí a esta condición que no quiero, y digo gracias. Y dicen que cosa tan grande, ¿no? Confía totalmente en el amor. ¿Algo más? Bueno, yo creo que la verdad es que Ana, yo sé que conozco que María es la madre de Dios, y por lo tanto de ella es una. Pero mi pregunta es, ¿cómo puedo responderse a mi pregunta? ¿Por qué la Virgen es una y por qué no tiene que los santos de vida sin pecado? Porque ella, por la venida de la misión que ella tenía, y por los medios de su Hijo Jesucristo, fue tocando por Dios en el mismo instante que fue que un día, su alma y su cuerpo. La tocó, y tuvo lo que dijimos, la redención antes de la venida, reservativa, ¿no? Y yo les digo a los niños, cuando les explicamos, si tú, y una cosa muy oculta, muy sencilla, si tú quieres hacer un pastel, limpio, vas a comer un mol de sucio, ¿no? Además ella tomó, Jesús tomó, me he hecho todo, todo, como nos lo ha explicado el padre Carlos, tú tienes el ADN, tu ADN, ata de tu madre y ata de tu madre. Tú hablas en el tal vez, la disposición y la facilidad de saber más de tu padre, a la música de tu madre, el temperamento, etc. Pero solamente Jesús tomó todo de la vida, el que es la belleza, la santidad, la libertad, la pureza, no pudo haber tomado cambio de un ser que no era purísimo. Y esto nos cuesta mucho trabajo, porque nosotros ya estamos contaminados por lo que ha venido, no sé si sabes, no sé si escuchaste lo que te dije, que nuestros hermanos cristianos y barcos creen que Jesús convertirá el agua en vino, creen simplemente que quitaba la tierra y que dejaba un cuerpo totalmente limpio, y creen que resucitaba a los barcos, pero si les ha hecho difícil que Dios haya podido guardar una criatura la más bella y preferida de toda la creación, la haría preservada de toda la creación, y no permitió retocar su cuerpo, su vida, su espíritu, el pecado de la creación. Y es tan sencillo para Dios quitar el pecado de la creación, quitar la creación como levantando un lado. ¿Acaso no puede ser Dios puro? Y le digo, no importa, no importa que nosotros lo entendamos, así le pareció bien a Dios, porque es un misterio. Dios pudo, es más que Jesús, pudo haber aparecido de 30 años en el cielo, pudo haber aparecido de 5 años, un chiquillo que adoptaron José y María, que decidieron servir a Dios o tal vez han decidido vivir en más de más, no sabemos, pudo habernos enseñado a ver que ese mundo lo había hecho, pues no le pareció bien, quiso que a través de la Santísima Virgen, él entrar en el contexto a un momento, tomar de sus entrañas, todas las cosas, todo lo que es de su biología, de su psicología, de sus emociones, todo lo que es de ella. Entonces es una maravilla, nosotros también tenemos que probar todo de ella, todo de ella, para ser triunfos y para, ¿sabes qué? Estar a la altura del proyecto, y Dios nos pide el Padre, que nos explicaba ya que Padre, de la gracia actual, ¿no? Y la gracia también, la certificante, o Padre, todas las ayudas las vamos a tener para vivir el proyecto de la revolución extranjera. Lo que pasa es que Dios nos las da, y nosotros a veces no nos queremos tomar, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé si quiere agregarle al Padre Carlos, a ver, Padre. Padre, por favor, te puedo preguntar el Padre, voy a dejar de agregarle, ¿no? En la línea hay dos textos, el programa de la naturaleza, como tal y absolutamente dos textos. Él es de 15, o bien el interés de ti y la mujer, o sea, que hay una herramienta total entre esa estructura mujer y Satana. Por tanto, va a tener ángelos, siempre van a ser entendidos. Y el otro texto es Lucas, capítulo 1, en la Anunciación para el Ángel, y en el parte de Dios, a la Cielo de la Vida, llena de gracia. Si está llena de gracia, es porque no hay parte en ella que está por cuenta. Y en eso significa llena de gracia. Entonces, dos textos que puedes usar para probar. Y además, si uno comune el cuerpo con la sangre de Cristo, no puedes comunicar el cuerpo con la sangre sacada de la mujer del pecado. Porque el niño tendría que hacer con su cuerpo y su padre, ¿me entiendes? Lo que tiene de mano sería que caminose. Entonces, era necesario que todo lo humano pueda sacar bien, que sea que haya que fuera cubo. ¿Algo más? ¿Por qué hay alguien pregunta sobre la mamá? Sobre la buquería, la hechicería. Desde el nombre de 18 días, acuérdense. Desde el nombre de 18 días, cuando le trajo a la tierra que le iba a dar el Señor, y le dice, o él se cruza a ese cuerpo. Pero tú cuando entras ahí, no practiques eso, porque para mí es la moneda, ¿por qué? Adivinación, hechicería, brujería, ¿qué más? Astrología. No pases un malo a empezar a pedirlo por fuego, porque eso es el que se sabe con nosotros. Sí, bueno, muchas gracias. Mira, ahorita, escuchando ustedes, como hay muchas preguntas, y muchas preguntas, ¿no? Hay tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, el señor, no va a haber que algo muy importante. Más una pregunta, es una, algo que pasa en su corazón, porque, lo que todos estamos apareciendo ahí, por ejemplo, la madre, la santa muerte, el saludo de la madre, nos viene, confía en la madre. Otra cosa también, un santo, que también lo ha tenido más con el poder, ¿no? La madre es una madre, igual, no puedes sentir que ir a ver a Dios, sino a ver a mi hijo, y es lo mismo que se está estableciendo ahí, en esta persona. Nada más como comentario, para ver, también me parece, así, así. Buenas noches, yo tengo dos preguntas. Una, conozco a la persona que, que estudió parte, a Angelo Pérez. ¿No? Angelo Pérez. Que es, este, en las personas que adivinan, no sé qué, con la cara de la niña. Es su ángelo Pérez, angelo Pérez, así que es, ayer, respecto a la situación, que no se ha tenido más de la niña. Y, otra pregunta, actualmente, los jóvenes, ya no escuchan tanta música, de dónde saben eso, como si escuchan muchos, por ellos, muchas bandas, y eso, así que, así que, mira, por fin, hace más que escuché, que, toda la gente, en el lado, en esos sueños, no está, con el inicio, así que, es una, la, 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 un deporte y lo de los ángeles y lo de los ángeles y lo de la música yo les puedo decir cómo podemos cuidar a nuestros hijos primero televisión máximo dos horas en total pero máximo los niños están viendo alrededor de cinco horas y media de televisión que hablan ¿cuántas horas están en el colegio? en la escuela pública son entre cinco procesos quiere decir que fíjense que previo el tiempo en el que se pueden pasar los valores de padres e hijos se pueden escuchar los corazones entre los padres y los hijos consejo número uno saquen las televisiones del cuarto de sus hijos saquen las computadoras del cuarto de sus hijos ay de aquí pongan los ojos de lo de este señor regalo de mi mamá hazlo hazlo le quitas un gran riesgo hay cosas ahí que se deforman su interior nos hacen délices entonces y nosotros también como es posible que estemos en la mesa donde tenemos también poco tiempo por el tránsito por todo el trabajo desde la televisión técnica las telenovelas son un justo para violar la familia yo les decía los Simpson los Simpson es un borracho es un borracho es un favorista es un mal esposo es una parada y fíjense nos hacen reirnos de una desgracia en la familia y aparte hasta de media hora que todo anda en perfecto ellos siguen juntos se reconfiguran y se salen a terminar contentos es una rara es la fórmula para acabar con un matrimonio para ver la realidad de los hijos y para cambiar la familia entonces que tenemos que ver hay que analizar todo con nuestros hijos primero, los hijos no les importa tú esperas de ellos y ellos no te entienden tus jovencitos te tienen que admirar a ti para querer ser una mujer como tú no eres porque mi madre yo no sé de quién pero mi madre no acredita con las otras y mi madre mi madre está siempre con nosotros cuando llegamos a ella está allí y nos escucha y mi madre nos espera y está viendo donde estamos nosotros porque ahora estamos en la casa entonces mi madre ¿por qué es así? ¿en qué fe es mi madre? ellos te tienen que admirar para que deslucharte un joven que no te admira no te quieres escuchar no importa lo que tienes que decir si tienes un niño pequeñito cuida su adolescencia juega con él no ay no es que tiempo de caminar no tiempo completo ¿por qué? porque las preguntas sobre el niño lo más importante es que el niño te rodea muchísimo hace el rodeo el rodeo todo para preguntar qué padre en su corazón compáñenme con él entonces ver eso a ver mi hijo a ver esto cuida de nada más con el sur ve esta figura esta revista de teledotas que está bastante en México esa revista disculpa disculpa esa revista está en todo el comercio a las tallas de fuera en el Cristo no sé qué dos mujeres empezando a hacer una alberca dos otras haciendo lo mismo Dios mío esto rompe la inocencia de los niños ¿dónde están todos los papás? ni la pornografía ni la pornografía ni la pornografía cada vez que ese niño ve eso de chiquitito va a necesitar de la misma materia y más exacerbado más desviado ¿sí? y siempre las ultimicidas se le preguntaban de pornografía cuide la santidad del alma del niño cuide lo que ve en sus ojitos cuando no les conden mi papá obraba una revista en México que tenía cosas de política y en el ingreso metían a la la bris y la de primer ¿sabes? ¿no? pero yo tenía que mi papá llegaba con una revista nueva que tenía cosas a veces interesantes y ya le había reportadas cosas entre página y página o sea no se las meterán como mala revista se la dan más barata y nada pero no mi mamá ya le pensó ya bien esa revista porque cuidaba nuestros ojos y cuidaba nuestros oídos ¿qué hubiera sido si mi mamá no hubiera cuidado de nosotros no miramos con ellas? que nosotros no miramos ciertas cosas mi mamá nos cuidó el alma tú le tienes que cuidar el alma a los hijos y cuídate de la vida no podemos decir de la vida que no se hace la vida y que se va a hacer ese proceso ante Dios si yo veo lo que no si yo veo en el medio lo que no alguna otra cosa y también sobre la música aprovechando reflexionar a la brillito esta revista ¿a qué? esta revista mira te gustaría que yo saliera así como esta mujer no mamá pues esa es la mamá de la ley ¿por qué crees que lo hagan por idea? porque la trata como mujer que me diga a la mujer ¿no? entonces ¿ya viste lo que dice esta canción? pero viste imagínate eso no es amor así se desplie a la familia y le digo a los niños ¿quién quiere tener una familia hermosa en todos para la mano? ¿quién quiere tener una tribuna muy hermosa en todos para la mano? todos queremos que crees pero esa es la forma una rechaza de ver como familia mi pregunta es para tomar un libro de oración en mi parroquia ¿qué puede ser? ¿qué se puede ser? entendió incluyó la trascendencia como la bien que combate con los inocentes de la tierra ahí si nosotros lo entendemos procuraremos todos en el mismo relación familiar y que hay que dar muchos de observación aquí en esta diócesis entre más niños inocentes fíjense consagrados en la vida yo les diría una vez este pequeño ejemplo de un alma no sagrada y un alma no consagrada de un país consagrado y un país no consagrado la Biblia no deja de ganar ni de hacer todo para que salga se salga hasta el último no se puede de salga defiende lo que sube la Biblia entonces ¿qué se necesita hacer? no se necesita llevar la información puede ir Cristi a ver a preparar o a hablar de lo que se trata de que la Biblia está levantando un ejército enorme poderosísimo de inocentes en México para vencer a la Biblia porque el estilo de Dios es fíjense Dios vence a través del indefenso Dios vence a través del indefenso y todo inocente es una defensa para la contra la contra el mal y contra el mal y contra el mal así es que te contactas con ella y es una muy buena representante de la hermana maravillosa de estos de la Biblia pregunta yo tengo una duda aquí en Chiapas con mucho ámbaro que los guay tienen productos ánimos para protegerse cuando uno lo gusta si es en el mismo ¿es en el mismo? lo que pasa es que a veces hay tierras y hay elementos por ejemplo flores y ciertas cosas son usadas en el río y en la era que tienen trabajo y están consagradas y tienen un trabajo especial unas inocaciones sobre el reino entonces por ejemplo ahorita que nosotros somos sanos que esto va a leer las cartas yo lo hago por ejemplo aunque ahorita una nueva era como estamos en los lo que están vendiendo que se vende entre jimis y si les digas etcétera claro yo compré cosas de ahí para mi jimés para cosas muy bonitas y que sonías pero yo no voy a dejar de echarle algo a la gente porque yo no sabía que nadie me dijo nada ¿no? 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 porque estaba en repuestos donde había cosas de nueva manera con cosas rotaría en la misma joyería de siempre esta joyería de la nueva era y eso de las piedras y eso de las piedras de las tradicionales de todo esto bueno pues hay obras de arte que Jesús de la joyería con piedras impresoras como de agua a matriz está es decir circones y etcétera otras cosas que son cristales pero que traen ya esa finalidad si tú lo vas a comprar y luego luego viene hacer que a esas personas que van a ver con estas cosas que van a ver bien claras estas cosas están bien con creencias de la cuenta y bueno las plantitas estas de los de los por ejemplo ¿cómo se llama? de los dos quedan siempre enormes uno o tres ¿sí? o cinco o siete para la para suerte y en el agua ¿sí? nosotros empezamos a meter cosas contaminadas en nuestra casa y después andamos con cosas rarísimas con enfermedades que no tienen origen de explicación médica entonces papás yo es que nosotros ya Frank y yo tuvimos una niña africada muchísimo por llevarla a la medicina alternativa donde hay muchas cosas para la vida y solamente se le pudo quitar ese mar y explicarle que en los siete años a través de que exorcizó o nacido exorcizado para dejar que se le pide y no a la medicina que se le pide y yo sé que no es que no es ¿sí? a ver por qué cuando a ver y lo vas a preparar me va a decir ahorita ¿por qué cuando afecta hay un mal estricto sobre la persona afecta dos puntos muy importantes que son de los cháfricos aquí y la altura de eso y a veces les duele al mismo fin ¿sí? pero quiero decir a la lugar ¿sí? ¿sí? como proyecto hay que ver con qué calidad uno compra la otra si uno lo va a decir es que ya un mal se va a sin de cabo y ya de todo un sexo como un para meterse de la cabeza de pensamiento en la situación segundo hay que ver con qué calidad se lo ha fabricado porque yo lo no hablo si lo fabricó con la finalidad porque son consejos para la de para esta cosa para la su la frisa otra cosa más ¿dónde lo compra uno? si lo va a comprar la naturaleza y lo está mediendo se sugerir también o sea hay muchas cosas si yo escapo la tierra y vuelvo a y lo uso esta cosa buena de la naturaleza pero hay que estar seguros de que está todo ese proceso y que yo lo estoy usando correctamente entonces cuando una cosa es usada hay que tener cuidado de estar comprándolo juntamente por la finalidad de la educación y por lo que se en el trabajo mire hay negocios hay hay descifros donde uno ve inmediatamente las cosas se ocurren píbitos rojos si que se amarran también hay el ojo de venano también hay otra cosa las pipas esas para fumar y luego todo todo este tipo de bollera yo lo compré bien también o sea lo ves inmediatamente la finalidad de que el mundo está viviendo esta persona entonces eviten eso ahora padre yo le voy a hacer una pregunta y si yo si una familia ha practicado eso de pasarle el juego a los niños y todo que tienen que hacer yo diría una hora santa de liberación te veas una hora santa de liberación donde se hacen estas renuncias hay una una hora santa de liberación que nosotros hicimos en varias comunidades católicas y vieron que vienes con santa el sábado a las 7 de la tarde el sábado a las 7 de la tarde pueden venir a hacer esa liberación entonces quiere decir de aquí para adelante señor solo tus grandes solo tus grandes solo tus cedas si queremos volver a ti esa es la verdadera intención también de la consecución volverán eso ¿aludamos? la señora que pasó antes tenía alguna duda sobre los ángeles que comentaste ah los ángeles bueno mire hay muchas ciencias que son secosciencias que van inventando cosas nuevas para sacar dinero y para de alguna manera impresionar también a los que van buscando todas las propiedades es como que una persona que ya digamos quiere fabricar algo nuevo con el tablero huija pone huijalogía estudiando el tablero huija entienden o sea se van haciendo su secociencia una rata y se va y eso no se prenda más no se prenda en nada de esas cosas que están en las si uno quiere saber cómo es el ángel abra el tatecismo de la iglesia hazlo a encontrar abra las gracias a la fima hasta nadie tiene derecho a hablar de un ángel porque eso es bíblico eso es cristiano eso es revelado por Dios no hay en la naturaleza es sobre la mitad ni en la fe y se hace uso de eso para comerciar ¿no? otra pregunta mi pregunta es sobre los hermanos ahorita que estamos en la terapia de España me preocupa porque me llegan muchos pacientes que están en terapia y desafortunadamente los que lo llevan son hermanos católicos y hemos tenido prácticas pero nadie dice si pues bien cuando uno explica que las enfermedades están porque el pH no es dentro bueno pues lo debe acontecer ¿ok? pero cuando uno ve y dice ¿de qué consiste lo de ser más? primero es que se percibe o sea una careza de la conjunta del ser médico ponen a una persona acostada de hacia las seis desde los domingos ¿sí? y entonces tienen una listita esa listita empieza a lograr órdenes del cuerpo desde acá hasta hasta los pies y empieza a dejar la listita y el otro con los pies y los tobillos acá que le puede caer a la persona acostada hipófisis amígdalas amígdalas no sé lo podemos agarrar tráquea no sé y entonces y entonces en una de esas pues pues dice ah se le cae se le cae lo tanto y yo ¿qué? ah eso que ¿dónde han ido los dos imanes? aquí el corazón la rique corazón es un pago es un pago este vaso un pago ya se le volvió a salir a la hermanita vuelve a poner otras dos cosas y dos mansitos ahí ¿saben lo que dice? que las células son tan sabias que cuando las nombra y están enfermas gritan saltan hasta en otros idiomas venda hasta en otros idiomas y ¿sabes una cosa? yo puedo dice nosotros podemos ponerle los imanes a la dormida aquí y que vean el reto a su nieta de pares discúlpame esto caece de todo de la emoción de todo de esta limitación ¿claro? que es la de la emoción es la de la emoción y a veces llegan a tener inclusive fíjate yo estoy segura que esos que hacen esto tienen una preparación espiritual pero pues no sé también conocer de los lo mismo el rey hay la pregunta del rey ¿cuál es el rey de las terapias alternativas contaminadas? porque como esto no se trata si hay un común denomino carece de una explicación médica fisiológica de fisiología de biología de medicina carecen de todo esto ya se trata de los 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 chaves se han visto en una biografía en una biografía en una radiografía en una biografía en una resonancia magnética ¿no más? ¿no más? sí entonces acuérdense que los demonios también no se deben sanar por miedo pero es lo primero que hace fíjense lo primero que hace ay yo me siento muy por eso ¿no? se va la persona al rato ya no lo tiene ahí en otro que lo tiene en otro lado con los síntomas pero como él cuando yo me lo había acá me juró su abuelo ¿sí? que eso observamos en todos estos que fueron que dieron ese favor y el tipo impone las manos pero tiene que tener una iniciación un retiro y tiene que escoger entre cuándo espíritus uno de los espíritus al que se va a posarrar y vas a hacer la forma con la mano o es sencillo y desde antes para ganarlo antes de poder las manos escúchame estos dos espíritus marítanos y después empezamos con males más severos en espíritus ¿sí? y sobre todo un denominador es la obsesión y que más la depresión yo tengo una gran duda si realmente la ciencia demuestra que tan nervio está relacionado con tal órgano y se ha mostrado que tan nervio estimula a tal otra para empezar a producir las sustancias que le produce no sé el riñón el hígado etc yo estoy en el cuarto pero creo que en el resto de todas las sustancias y en la libre fundamentación se incluye como dijo la realidad pero por lo general en ningún lado se hace solamente eso sino que se empiezan a hacer consultas o sea se hace lo que llama la palabra observancia cuando una persona le da poderes a las cosas naturales más allá de lo que conviene ya uno está haciendo lo que llama panaconservancia y al tanto poder a las cosas materiales como si fuera que está haciendo invocaciones invocaciones a fuerzas ocultas ahí es cuando se meten demonios a esas cosas un imán tiene fuerza claro uno lo ve que atrae hierro y no se para que entonces empieza a triunar el HP el PH y todo peor hay que triungado se están haciendo invocaciones se están haciendo tipo oráculo si yo me pongo a si yo uso el periculo para que me diga que estamos sucediendo en el mundo eso también es un genio es pecado que no uso el periculo para adivinar si yo le pregunto a las células que a ver que dime y me lo van a responder por un impulso del sistema nervioso la necesidad de la tierra yo le estoy dando poderes a las cosas que no lo tienen se llama observancia se llama oráculo adivinar cosas a través de preguntas adivinar cosas a través de la burla del café adivinar cosas a través molida del peinulo del fuego pilomancia prendo fotos de lo que forma toma el fuego para saber que va a pasar en el futuro y lo voy diciendo a la gente las cartas saben el futuro todo eso es lo mismo es el ser domédico que está preguntando ¿le qué pone imágenes? es el ser domédico y científico está haciendo lo mismo que una de esas dudas que está mirando las cartas lo que pasa es que aparece como científico y la otra aparece como una jugadora de laipes más jugada cobra menos le hace menos veces porque si le dice que se va a morir a la semana que viene el gente no va a necesitar va a ahorrar el dinero para el cajón pero todo eso va es una pregunta de los miradores comunes de todas estas cosas nos quitan la fe caemos en lo que habla idolatría porque en el fondo es idolatría yo creo en eso que es una felicidad y me someto a su acción y la empujo y la consulto hay un montón de pecados no en las dudas de esas cosas y uno busca lo rápido lo fácil lo inmediato a mi como exorcista a veces me vienen a buscar yo llevo 25 años padre él ay asustadísimo como no sé qué le pasó asustadísimo como lo que han visto que se lo saque ya y qué tengo que hacer primero rezo el rosario todo el día ¿cuánto tiempo? preguntan todos los familias ¿cuánto tiempo? a ver rápido si no me voy a un grupo que me dice me hace no sé qué me hace entrar un poco de ropa o pelo no sé qué me cura les voy a poner un ejemplo de una religiosa él hizo un lugar del mundo las superioras las llevaron a un médico que curaba operaba sin abrir con las manos con energía en las manos no te abre el cuerpo y te va a sacar un tumor y aquí le saca un tumor y bueno las superiores no saben tanto se las llevaron a un médico y el médico era un católico apostólico que no iba a la misa de ellas entonces se iba a la misa y bueno entonces le llevaron a la mar le obvió así sin tocar ella se lo que salía algo se sintió bien no tengo más de poder bien se va a dormir la noche esa noche casualmente tuvo pesadillas la manosearon totalmente en arreglos y le decía permanentemente una voz muy fea de esa y no ni de vocación ¿no? permanentemente no fue la noche no fue esa noche todas las noches durante un año entero tenía que enfermar sin parar claro no lo tenía lo partí de ahí se sometió a un poder y ahora dice padre ¿cómo me lo saco? es fácil sacar después tengo que tener un año o un medio y no se sabe nada más pero no se puede sacar tan fácil todo eso pero si es una religiosa que sabe o debe saber ¿cómo lo va a operar a distancia? hay una mentira hay fraude y vocaciones hay tipo mágina y uno se somete a esa cosa ¿no? bueno hay muchísimas historias para contarte pero también que ya hay tanto la otra es muy interesante saber lo que va a operar también hace poquito la teoría de frontera y ya está un poquito más y se cae y ya no está en el monasterio de pese bueno la teoría se trata de un tubo de un elemento de la naturaleza de una hierba de un producto de la mazanilla ¿no? me llaman de la mazanilla pero tienes un concentrado tienes un mojito para ser concentrado y entonces tú tomas este concentrado una bota y lo disuelves en agua en el siguiente siguiente botellita de la misma de la misma capacidad ese elemento dividido tomas una bota y se repetes otra vez a otra botellita que ya está más dividido se llaman las potencias ¿no? entonces la cuestión es esta se han hecho estúpidos en que dice lo que ha contado porque por una razón de que salga muy buena voluntad muchas veces que la belleza hace este cursito para ayudar a los demás empujan mucho todo eso cojan pero de todas maneras muy poco hay muchos que quieren ayudar a los demás de manera pero entonces han hecho estúpidos en que han visto que en la última botellita de lo que te están dando no hay ya rasgos de la de absorción no hay yo les he preguntado entonces ¿cómo sanan? ah es que se llegó la energía la energía de ese ¿no? entonces por eso les he dicho tranquila ¿verdad? para que se ativa la energía y entonces actúa ¿en qué actúa? en la célula en la sangre en el del ¿no? en el alma ¿no? en el alma energía actúa en el alma la energía física se tiene que comer en el o sea energía y calor ¿no? energía eléctrica y energía nuclear puede ser pero siempre tiene que ser venible si la energía no puede ser venible y si los físicos entonces no se trata de energía se trata de cosa espiritual entonces yo ya vamos a dar nuestro testimonio nuestro testimonio fue así nuestra hija la tenía se le crecía las agujinas se le llenaban de luz varias veces al año nosotros me dijeron ya estás inyectando el Z así muchas veces en su hijo y entonces tengo que llegar a una homeopata y me dijo no, pero ¿por qué no hay que 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 no hay la llevamos yo lo que he explicado muchas veces estos homeopatas están junto con otros siempre pegados al yoga y al reiki no sé si se ha fijado ok él me dice es ah el ciclo se está tan disminuida en el ciclo se les empezaba a disminuir y me dice señor extraña es muy especial ¿no quiere que hagamos una regresión hipnómica? y ya me acuerdo de eso y veo un cuadrito por allá del doctor verga que no era del doctor era un ingeniero y le llamaban sanador en nueva era se llama así y lo veo como un urbano de rango y luego del piso de jacen tenía unas manzanas que nunca se echaban a perder las mismas manzanas y duraron seis meses el tenés su técnica no dije que ya no me usó ya no me voy a ir entonces nuestra hija empieza con unos dolores al mismo tiempo aquí y aquí después de la cera tarde después de la cera y al mismo tiempo perdonores de gritos gritos pasamos por escenetólogo pasamos por neudólogo pasamos por triagas pasamos por neudólogos pasamos por infectólogos pasamos de todo en el cielo y seguía pero con unidos de que tú como madre te sucedas me empezaron a decir mamá se mueren todos que te descanse entonces me dicen ¿qué crees? hay una doctora por encima de medicina alternativa hay que ir a otra vez no, no, no como me lo recomendaron mis amigas que estaban yo no iba a decir yo lo había tomado porque digo pero voy y entonces fíjense esta doctora cura como no sé qué cosa no sé qué me estoy dando pero tiene que pasa mayor y entonces era de coger dos, tres cronos y entonces empieza a poder hacer una cosita ¿no? no, es una niña que me mueras muchas, muchas chatapras que el niño que me ha dado con muchas chatapras ¿no? entonces uuuu voy a adivinar otra que más fue la gente de charlar de nuevo entonces no el de los que estás damos siquiera la dirección es entonces ya que es más más de la mañana nosotros los grupos no nos quitamos en el contexto y entonces estábamos le deducimos una cosa intravenosa intravenosa y una lucha de seguridad y era como álvaro no les digo cómo se los puso otra y luego uno me empecé a dejar los los esqueros con versos los besos de aire de viento los móviles ¿cómo se llaman estos? ¿estos? 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 mil cosas evidentitos orientales dije ya lo arreglos no saben que van a ser hasta no les salían los análisis entonces me dijeron que la llevara con el padre Max Luther de la iglesia entonces invitamos al padre más a la capilla de nosotros de la casa de la madura llegó y le cruzó los tramos se alivió yo creo que en un ocho de la pasión ¿me vean? y entonces después yo le veía rastros y entonces me dijo la fundadora de la madura la mueve la llevaba pero por eso se le dijo ¡ah! y entonces pues ya empieza que está rico pero que empieza a aparecer unos unas las uñas de los pies se le movían háganme cuenta de como si tuviera una pieza la llevaban el señor el doctor 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 le atestaban le hacían sangre agua se le pudrían le estaban como necrosados negros no tiene explicación que no le gritaban las olas que el pico era pobre le recortaban le filmaban la base de la uña le cosían otra vez la voz sufrió siete años del punto de primaria que se le dio hasta que conozco al padre esté en la casa y le decimos padre quiero que le vea el perro que le vea y la otra otra vez la va a poner el perro y se lo muestra porque aquí está y le cruzaba tengo las fotos se le ocurre y entonces esconde el padre y le vea que el aceite se le deriva sucese se le deriva y le hace un racho en el dedo santo en el dedo a ver ¿por dónde se le metió a este mano? a mi hija ¿se fijan? ¿se fijan? y si yo no hubiera sido una mujer de fe nunca habría acabado con los suaves de los sucesos ¿quién sabe que tanta chamanería no quería que no se quiera como se le quería? tengan mucha idea yo me recuerdo que la ceremonia porque he visto una vez un hombre que tenía ya cobrido el pie hasta la mitad del pie empezó el rendero y se unía de a poco llevaba ya varios años y los gritos no entendían cómo se va poniendo de a poco todo para arriba de ese quinto no tenía que cortar entonces además una serie de cosas dolor de cabeza la hoja del estómago también ya nos quedó dando cuenta empezamos a hacer oración y empezó a bajar la podredumbre del pie entonces cada oración que la hacíamos en dos o tres meses se le fue todo y se me quedó y tuvo muchos años así entonces cuando me mostraron el pie que pasaba lo mismo que esa podredumbre quería avanzar como que quería apoderarse y ahí me di cuenta que el bolso es que también toda la paciencia y lo que vamos a decir sí una pregunta sí aquí hay muchos como ustedes ya de muertos son el cigarrito el cigarrito el cigarrito que le gustaban el arcojito y todo eso y el dulce que le gustaba el aceite de agua pues que no viene tiene sed pues para no entonces yo estoy leyendo una canción una vez es que eso es una cosa muy que está muy arreglada pero que puede ser todo de cierta forma como que como que como que como espiritual porque ya un muerto pues no debemos de ganar puede ser como tatuina que lo llame ya no puede ser como el muerto todo eso es demonio que le gustaban de él mira nuestro riesgo que conviene la intención de vermos si tú por eso ha nacido con la foto y para recordarte de aquel ser querido y aparte y va a tener que le van a decir una mensaje ¿eh? aparte regresas de los años aparte intercambio después ¿no? pues que maravilla pero si tú esperas una reacción de aquella persona que no va a venir a la persona realmente los escritos familiares hacen las uñas cuando la gente está buscando esa respuesta como aquellas que van con los que quieren hablar con los médicos con el papá que nos han desprendido que han muerto etcétera etcétera ciertamente los que hablan no son los difuntos son los demonios ¿sí? lo mismo mucho cuidado con la bolija esto no es un juego no es un juego para niños y si alguno de sus hijos han jugado oiga traerlo traerlo a la revista pero tiene esa vuelta ¿sí? hay que cuartos oiga que hay que ir a la revista aparte ¿sí? ¿algo algo que te lo dices sobre el video de nosotros? no, no es decir que la última pregumita íbamos a dar una revisión en un avicito porque eso va a ser en un avicito sí una última pregumita que es para 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 en relación con los ángeles últimamente se ha tomado la costumbre de generar mandarse muriel valvaraquiel en fin sé que no está probado en los ángeles aplicados pero pero hay parroquias una parroquia y en esta parroquia está impuesto en los siete arcantes justamente más allá de Gabriel Miguel y Rafael ¿no? pero entonces ¿está probado por la iglesia? no no puede estar aprobado por la iglesia la que no existe porque esos ángeles no son bíblicos no existe eso ni en la tradición de la iglesia ni en los padres de la iglesia ni en el magisterio por tanto si eso no está en ninguna de esas tres cosas escritura tradición y magisterio no existe entonces lo pueden poner pero el que lo pone se hace responsable de lo que pueda pasar ahí con ese culto yo no conozco iglesias que tengan esos ángeles entonces si tú me dices que hay alguna hay que hay que hay que preguntar tal vez sean pinturas de ángeles cualquiera y le pusieron ese nombre no sé hay que ver de qué se trata pero la iglesia no enseña eso y no quiere que le demos culto a ángeles concretos si no existen ¿no? hay millones de ángeles pero conocemos tres nombres Miguel, Gabriel y Rafael y el ángel de la guardia de cada uno y se puede empujar a todos los ángeles en general buenos bueno yo creo que a ver le vamos a dar un aplauso a Gabriel pero es importante cuando vayamos a dar la conferencia a ustedes también hay que hay que hacer tomar interés a Duzla la gente tiene que interesarse porque fíjense el daño que se hace por ignorancia a veces no venimos no nos esforzamos por conocer y es tan fácil no se les está cobrando nada es tan simple ¿por qué no traemos gente? entonces cuando hagamos conferencias sepan que se está pensando bien nosotros nos ponemos una conferencia para sacar dinero para una finalidad para pintar la iglesia eso no está bien si uno cobra cobra para si hay que tener que traerle un avión para un pasaje porque no se cobra pero no hay finalidad ni creativa la finalidad es que uno aprovecha por más bien esa es la intención nuestra así que les pido que también tengan en cuenta eso porque hubiéramos querido que esté lleno porque cuando se habla del demonio se llena yo si hubiera dicho que hablabas del demonio del diablo pero no es así hay muchas cosas que debemos hablar de Dios debemos hablar de su gracia y de muchas cosas de la familia como hoy hablamos de los niños del aborto hay muchos temas también para tocar que no son menos importantes así que bueno se los digo simplemente para que lo tengan presente voy a bendecir aceite, sal y agua porque algunas personas han comprado aquí y